El Procroma Cronos se alzaba con la victoria en una nueva edición del torneo 24 horas de fútbol sala disputado a lo largo de este fin de semana en el municipio. Una nueva edición que contó con la participación de 12 equipos encuadrados en cuatro grupos y a cuya final llegaron los del Procroma Cronos y los del Aluminios Quijote Barjiba, quienes cayeron derrotados por 1 a 3 en un gran partido por parte de ambos conjuntos. De esta forma y con el pitido final los equipos recogieron de manos de las autoridades los trofeos ante unas gradas llenas de público.